El sobrino de alias Otoniel, Luis Fernando Úsuga Arango, admitió recientemente su autoría en secuestros y desplazamientos realizados en el departamento del Chocó, cuando en su momento hacía parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. El hoy condenado a 40 años de prisión se someterá a una nueva condena por estos delitos. El sobrino de alias Otoniel, Luis Fernando Úsuga, alias H20, aceptó su responsabilidad en la masacre del corregimiento Nueva Esperanza en Chocó. Alias H20, como cabecilla de escuadra del bloque Elmer Cárdenas de las Extintas Aucé, habría articulado un grupo de 80 hombres armados que ingresó al asentamiento Nueva Esperanza de Río Sucio, Chocó, el 6 de junio del 2003. Intimidó a la población y luego de permanecer cerca de una hora en el lugar, secuestró cuatro campesinos y se escapó. Usuga Arango inició su actuar criminal en el bloque Elmer Cárdenas de las Extintas Aucé en 2006. Se desmovilizó, pero no se postuló a la Ley de Justicia y Paz y comenzó a ser parte de la estructura del Clan del Golfo. Esta persona aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso homogéneo y simultáneo con secuestro simple agravado, desplazamiento forzado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas militares. Actualmente, alias H20, permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, cumpliendo una pena de 40 años.